Javier Martínez, una foto, solo una. Gracias, Javier. Javier, Javier. Hola. Buenas. Gracias. Yo nunca, esta cosa que le gusta a la gente, en mis mansiones en Miami, en el idioma de Bahamas, yo nunca he vivido a Estados Unidos, he vivido siempre en España, en Madrid. Es mi país, es mi gente, es mi cultura, es mi...